Hola que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno pues en el día de hoy vamos a mostrarles que alimento o cual es el alimento que según yo es el mejor porque digo que es el mejor porque pues es el que ocupo yo, que yo sé que va a haber muchísimas, muchísimas marcas más y personas que tal vez digan, sabes que super buena idea, otras personas que no digan que es buena idea, pero bueno de todos los tiempos que he llevado yo con mis animales este es el alimento que yo les he dado y de hecho he hecho algunos cambios justamente porque me ha salido mejor comprar alguno y comprar otro, así que pues nada gracias por estar viendo el video, recuerden suscribirse darle like al video y pues vamos ahora si a empezar, bueno el alimento que yo ocupo ya lo tengo justamente aquí enfrente de mi, perdonen si hay un poco de desastre, es que justamente estoy aquí grabando en la cocina donde tengo las tortugas y pues bueno, más que nada el alimento que ocupo son estos dos alimentos que ocupo base recuerden que esto es muy importante, que recuerden que es base, porque como saben eso como un perro el perro no puede vivir toda su vida a base de croquetas, o sea bueno, no es de que no pueda sino más bien no debe, ya que las croquetas si le van a poder dar la mejor alimentación y todo, pero siempre es bueno también que tengan pues vaya ahora si alimentos de origen natural completamente, al igual con las tortugas, las tortugas es súper bien que les tengamos una dieta base 100% a pellets para que no tengan todo el tiempo que estar comiendo proteína o no tengan que gastar tanto dinero ustedes pero también es muy bueno el hecho de que les podamos dar pellets de buena calidad en este caso yo tengo estas dos marcas como podrán ver ya aquí dice Masuri y aquí abajo dice Petmal la marca Petmal si es una de mis favoritas porque esta marca es 100% mexicana de hecho para las personas que conocen ya mi canal desde hace bastante tiempo creo que una de las primeras veces que fuimos a Animalia pude entrevistar a un director si no me recuerdo dueño de la marca Petmal porque les digo Petmal es mexicana es una marca completamente mexicana la cual tiene muchísimas muchísimas otras ramas de alimentos, de accesorios, de sustratos, de todo tipo y en especial de hecho este paquete justamente lo compre directamente con ellos no se preocupen ya se que muchas personas van a preguntarse Carlos yo quiero saber dame los datos de donde lo compraste no se preocupen al final les voy a estar dejando los links en la descripción de donde compre cada uno y la verdad les recomiendo que si quieren comprarlos los compren esos links no porque me den un porcentaje o porque me patrocinen pero porque les saldría muchísimo más barato yo ya lo he cotizado en diferentes puntos y esta es la opción más barata aquí en primera instancia tenemos el alimento Masuri que es la dieta de cocodrilos estos dos paquetes de hecho venden el paquete de los dos paquetes que cada paquete tiene 900 gramos de alimento entonces aquí son 1 kilo 800 gramos entonces sin ningún problema esto nos va a durar bastante ahora para las personas que no conozcan o no están familiarizadas muy bien con Masuri Masuri es una marca que se dedica a crear alimentos de muy muy buena calidad incluso de calidad para veterinarias y manejan de todo tipo yo me ha tocado de ver desde para chinchillas para hamsters, conejos, para pájaros incluso para cotorros, ninfas, todo hasta, bueno, incluso también venden el alimento Masuri para tortugas terrestres como las sulcatas y las patas rojas este alimento yo se los había mostrado en un video si no me equivoco y este alimento en especial lo compro para mis tortugas carnívoras como podrán saber ya las tortugas de orejas rojas las mojinas incluso las, por ejemplo, las quinosternon la tortuga taricaya son tortugas omnívoras las cuales se pueden comer desde un poco de fruta como un poco de carne como pollo, pescado este, de todo tipo pero en especial las tortugas que emanan la tortuga lagarto y las tres lomos son tortugas 100% carnívoras entonces lo que nosotros tenemos que ofrecerles es una dieta carnívora para que puedan cumplir sus requerimientos pues de alimentación lo que yo hago muchas veces es una vez a la semana les doy carne de proteína de origen animal o sea, puede ser un poco de pollo puede ser hígado de pollo puede ser pescado puede ser camarones caracoles lo que sea pero eso es una vez a la semana y como complemento el otro día a la semana como son tortugas ya muy grandes y son tortugas que no pues bueno, como ustedes sabrán no son tortugas que estén moviéndose como una tortuga de oreja roja su capacidad de alimentación puede ser demasiada pero el problema es que pueden tender a engordar demasiado porque no se mueven tanto entonces por eso tampoco las queremos llenar de alimento estos pellets me gustan bastante porque son de buen tamaño de hecho miren vamos a pasar a abrir uno son exactamente de este tamañito déjenme ver si puedo abrirlo ahí está perfecto y miren son de este tamaño como podrán ver no es tan grande pero tampoco es tan pequeño es como una croqueta de perro textualmente es una croquetita de perro no dice que lo voy a ver muy bien y se me cae perfecto, gracias ahí está como podrán ver es del tamaño de una croquetita de perro y es justamente esta la dieta de cocodrilo este paquete justamente lo venden por 12 productos ahora sí que son esta bolsa que viene completamente cerrada de hecho vienen selladas esta la otra ya la abrí porque le di a mape un poco pero estas vienen completamente selladas como podrán hacer cuenta y son 900 gramos por bolsa entonces dije sabes que está súper bien de hecho el precio es bastante bastante económico comparado con otras opciones que he visto y les digo que el tamaño me gusta bastante porque no es tan pequeño ni tan grande y bueno pues ya estamos aquí con ahora sí el alimento base de todas mis tortugas este es el alimento base de mis tortugas carriboras y este es mi alimento base para todas las otras tortugas estas son unas tortuguetas jumbo de pet mal este alimento me encanta porque es un alimento muy muy bien hecho o sea realmente es de muy buena calidad yo sé que va a haber personas que se van a decir sabes que yo prefiero usar una marca importada como reptomil yo prefiero usar de sumed lo que sea pero yo prefiero usar estas ya que son hechas en México aparte que apoyamos el comercio local es una muy buena opción y la verdad es muy económica les recomiendo 100% les recomiendo que lo compren en el link donde lo voy a dejar en la descripción porque es directamente con ellos entonces por ejemplo estas mismas tortuguetas las venden en Petco el kilo de hecho ya también había mostrado que es una cubetita exactamente las mismas nada más que ese kilo cuesta 550 600 pesos y estas son 3 kilos es una bolsa llena de 3 kilos de ese mismo alimento pero con un valor de 550 pesos a 600 pesos por 3 kilos entonces esto me va a rendir suficiente de hecho me va super bien estos también no se quedan atrás estos también son super super buenos y bueno pues vamos a pasar a abrirlo yo tampoco le he abierto como pueden ver me podían haber mandado una roca y yo ni me he dado cuenta y miren ya una vez abiertos así se ve es una bolsa con 3 kilos les digo es la caja completa de estos 3 kilos y miren el tamaño de pellet comparado con mi dedo incluso no esta tampoco tan grande o sea tampoco crean que es un un pellet gigantesco pero si es grande vean el tamaño de mi dedo y el pellet si es bastante entonces por eso también me gusta bastante esto lo que voy a ocupar es rellenar la cubeta que tengo ya la que había comprado en Petco y voy a empezar a rellenarla con esto o sea esta cubeta aguanta un kilo entonces va a durar para dos rellenadas extras aparte de la que le voy a poner ahorita y ahorita vamos a pasar a ver como se lo comen de hecho ahorita vamos a darle de comer a las buenas tortugas que me da el lagarto y a las todas las demás un poquito de pellets para que se alimenten bien bien voy a estar aquí rellenas vean el tamaño que tienen y más o menos igual que el de Masuri y ya está aquí relleno el botecito ya estamos aquí afuerita ya saben todas las tortuguitas hicimos una breve remodelación ahorita van a ver porque bueno no lo van a ver en este video pero lo van a ver en un próximo pero bueno el punto es que van a ver nuevas cositas de hecho miren quien nos está acompañando la buena galaxy la buena nebula está ahí este bueno no sé qué quiere hacer quiere comida yo creo pero bueno siempre nos va a tocar la puerta de vidrio pero bueno aquí está y pues ahora sí vamos a pasar a darles de comer lo que les comentaba por ejemplo aquí está Kratos como ya les había comentado a Kratos le doy de Masuri el alimento de Masuri y vamos a ver dónde se encuentra más o menos digo Kratos no es como que muestra la cabeza obviamente pero pues vamos a ponérsela en un lugar donde más o menos conozco que se pone creo que es por aquí más o menos vamos a ver si sale ah ya lo vi está aquí está ahí justamente está ahí vamos a pasar a ponérselo de hecho ahí está miren ahí va a ir ahí está vean y vean ahí va Kratos y listo se lo come sin problema a él le encantan estas croquetitas de hecho lo que me gusta es que flotan demasiado estas tortuguetitas flotan demasiado estas son las de Masuri recuerdan también los peces le empiezan a dar vean como ya está moviendo esa pero también eso es muy bueno porque las de Masuri también ayudan que como flotan bastante Kratos las ve más fácil y las puede comer de hecho miren va por esta creo si no me equivoco se la va a comer déjenme ver si va por ella está aquí justamente está aquí al lado de ella está aquí y ahí está la croquetita pero creo que no la ve ya saben como es Kratos ¿no? medio medio lelo miren ahí va vamos a ver si come es que quiero que coma o sea quiero ver si se come otro pellet bueno le voy a poner otras en lo que en lo que pone atención ahí va ahí está vean ahí está vean entonces les digo esto es Azucupo para él como alimentación diaria bueno diaria obviamente pero a base entonces este claramente y como pueden ver está perfectamente pleno y contento veanlo vean que bonito está vean que bonitos el buen Kratos vamos a pasar con Trilom con el Trilom Baby mírenlo aquí está ya el perro vean anda anda hambriento el perro veanlo veanlo el buen Trilom vamos a ponerle esas croquetitas ahí que las vea Trilom si te acabo de poner comida increíble el Trilom anda medio wey hoy ok ya ya las veo ya las veo vean 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 ahí está le digo que el Trilom es medio wey cuando quiere cuando se hace nada más miren ahí va a ver la otra arribita de él no la estás viendo está al lado de ti está al lado de Trilom por favor pon atención me estás haciendo enojar no guau we Trilom Trilom el ciego pero voy a poner estos aquí nada más para que ustedes la vean como la come nada de Trilom me estás fallando muy cañón me estás fallando demasiado demasiado grande y miren aquí tenemos aquí a la buena Kratos Jr vamos a ver si come últimamente no ha querido comer porque está estresado ya que lo acabamos de cambiar de lugar donde reside ahora pero a ver si come ya le puse las croquetas ahí están como pueden ver ahí está él pero luego no quiere y estas bueno estas ni se diga estas como que si tienen hambre nos vamos a pasar a ponérselas rápidamente a ellas igual les vamos a dar ahorita todas Masuri para que se alimenten bien y bueno aquí está Trilom ya se está comiendo ah no los peces están comiendo la comida de Trilom miren ahí hablando de vean como ahí está siguen comiendo ahora les digo que como quedan flotando un buen se las saca comiendo todas vean 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 ahí está literal se está comiendo todas todas no sé si logren ver ahí está la tortuga lagarto ahí está la buena Cranky este ella no ha visto la comida a ver si la ve está enfrente de ella literal está encima no sé si lo logren ver pero se hace maje claramente no podíamos no alimentar a la buena Atari como no vamos a alimentar a la buena Atari vean la que belleza es ahí está la buena Atari y esta creo que ya comió si ya comió en efecto ya comió y bueno pues con esto me despido les digo les dejo los links en la descripción para que vean el alimento y pues nada muchas gracias por ver a todos bye y